Bueno chavales, muy buenas a todos, aquí estamos Primera nuclear en Playstation 3 Hoy habéis tenido ya la doble nuclear La verdad que, bueno, supongo que habríais tenido bastante Preferiríais una partida de grupo ¿No? De esas que os molan a vosotros Pero ya llevo dos días subiendo Partidas de grupo Obviamente teníais partida de grupo y otro vídeo Siempre que subo partida de grupo suelo subir Otro vídeo multijugador, pero Hoy os vamos a dar un descanso De partidas de grupo, la verdad que estoy así un poco Riendo porque acabo de ver la que Subí ayer y no sé Como que me entra la risa incluso verme a mí mismo ¿No? Es extraño porque al principio Cuando empiezas a comentar los vídeos Te da como mal rollo verte, ¿no? Te da vergüenza y ahora me parto La polla de mí mismo y es que Creo que es lo mejor que puedo hacer Pero bueno chavales ¿Qué deciros? A todos os encantan Las partidas de grupo, de eso no hay duda Simplemente hay que ver todos los comentarios que dejáis en los vídeos Los me gusta, todo lo que Bueno, veo que os reís con las partidas de grupo Pero también me gusta subir partidas de multijugador Estilo la doble nuclear que habéis tenido hoy Como he dicho y la primera nuclear en PS3 Después, además me encantan Los dos vídeos que he subido hoy Porque la primera es una doble nuclear Un vídeo que yo estaba esperando sacarme Desde hace muchísimo tiempo Y esta es Una nuclear en PS3 ¿Por qué estoy tan contento? Los que no habéis visto el vídeo de ayer Pues no lo sabréis y los que sí Pues obviamente sabréis que Ayer subí un vídeo en PS3 donde me quedaba uno de la nuclear Y después de eso Justamente creo que cambiamos a ir a multiquipo Y dos o tres partidas jugando aquí Me saqué la nuclear ¿Veis que llevo el UAV, el contra y el PEM? La verdad que Bueno Deciros que No tengo el USA por el nivel No por nada más No es nada del otro mundo Simplemente no tengo el USA por el nivel Y ya va el PEM Y el PEM es la verdad Algo que hace muchísimo 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 más De lo que parece Así que nada chavales Simplemente quería traeros La nuclear de PS3 Tengo más Más partidas guardadas Tengo alguna partida Tocha así Con bastantes bajas Y muy muy pocas muertes Que os subiré pronto Pero aquí Veis que Llevo dos fusiles de asalto Cosa que nunca suelo hacer Siempre que suelo pillar Algún arma del suelo Como he hecho en la doble nuclear Hoy que Habéis visto que he subido Pues tenía La B-27 Y la MSMC Pero aquí No sé por qué Pille las dos armas de asalto Las dos fusiles de asalto Del suelo Y tampoco es que me fuese mal Del todo La verdad que Por mucho que haya dicho De la B-27 Últimamente se me está comportando Bastante bien Como si fuese un perro O un niño Sí Se me está comportando Bastante bien La verdad Y aquí ya sé que he cambiado Su fusil Porque si no A cortas distancias Como estaba ahí Era jugármela demasiado Era jugármela demasiado Aquí el tío está intentando Hacer lo mismo que yo Como veis Entrando saliendo del punto caliente Para ver si mirábamos los puntos Y muchas veces pasa eso Incluso me pasó en una partida Me acuerdo Y el tío me dio los perros El enjambre Y aquí me da el pen Para joderle todo lo que me haya tirado De racha Es algo que No te das cuenta Mientras estás jugando Pero que en realidad Puede que pase Así que nada chavales Simplemente aquí veis Nuclear en PS3 Muchos queríais más gameplays en PS3 Suben gameplays en PS3 Tal no sé qué Tranquilos Que tengo unos cuantos gameplays Guardados ya de PS3 Que os iré subiendo al canal Y tendréis pues En los siguientes días Tendréis algunos de ellos Y la verdad que Bastante bastante contento Con el resultado de PS3 Tengo que hacer todavía La partida con suscriptores Que supongo que haré Antes de que se termine esta semana Ya Tenéis que saberlo El directo que haré Con los suscriptores de PS3 Será antes de que se termine esta semana Y si Después de ver Todos los comentarios Que me habéis puesto en el otro vídeo Pidiéndome que también Lo ponga por Por Youtube Lo comentaré por Youtube Direct por aquí también Pues eso Cuando haré la partida Así que nada Aquí tenéis la nuclear Me saco aquí también Una pequeña rachita Antes de que se termine Y eso chavales Espero que os haya molado Ya sabéis Me gusta, favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!